Por eso vamos a hablar de deporte presentado por Urbana Sport y hoy lo tengo a mi lado, no a Omar, sino a Pablo, que nos va a acompañar. Pablo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hernán, buen mediodía para vos, para toda la gente. Así es. Bueno, a Omar le deseamos pronta recuperación. Creo que mañana va a andar por acá. Bien, bien. Yo me imagino lo que debe haber sido tener ese petiso en casa quieto, ¿no? Pero bueno. Peor que los chicos de él. Sí, el saludo para él y también agradecer a Fundación San Jorge, por supuesto, y a El Nivel Medio, porque es mi horario de trabajo y que nos han gentilmente permitido venir un ratito para hablar del deporte. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, cuarta fecha que no concluyó en la zona norte al final, porque bueno, tendrá un partido de hoy, pero bueno, arrancó el día viernes ya. Ya viene con todo un desglose de fechas con el feriado largo, en donde bueno, hubo adelantos como la victoria de 9 de Freire ante Tiro. El tiro venía de ganarle a San Jorge. Allí vemos algunas de las imágenes también, ¿sí? En donde vamos a ver, incluso como visitante, ¿no? Gran triunfo del equipo Patrio, ¿no? Sí, sí, sí. En la cancha de tiro. Este partido se jugó 17, 19 horas del día viernes, ¿no? Arrancó ganando el Patrio. Sí, allí surdazo, al segundo palo, bien, bien esquinado, yo creo que el arquero de tiro no logra ver también con facilidad donde va a ir el remate. Va a llegar ya también... El empate, ¿eh? El empate, sí. Surdazo. Bien abajo, ¿no? Una salida de contra, de tiro y la oportunidad del empate. Fue un partido, te digo, Pablo, de condiciones alternantes y de cambio permanente, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, ganaba el 9 de Freire, lo empató tiro y acá un golazo también, ¿eh? Otro golazo. Del Patrio. Bueno, vemos que los partidos son de ir y de vuelta, ¿sí? Hay jerarquía, aquí en los dos equipos íbamos a encontrar nombres interesantes y, bueno, yo creo que el campeonato ha arrancado, ha iniciado con un 9, ¿qué? Es puntero, ¿sí? Que todavía no ha conocido la derrota. El resto creo que va y viene con los resultados. Sí, sí. Creo que también... Tiro, se llevó un gran resultado acá. Todos han ganado y perdido algún partido, salvo 9. Sí, sí. Se había llevado un gran resultado a la cancha de San Jorge y ahora termina perdiendo en condición de local, 3 a 2, ¿eh? Sí, sí, ahí está el 3-2. Con el que ganó, bueno, un tiro que se había armado como para pelear bien arriba, ¿no? Pero que, bueno, tiene estos altibajos por el equipo de Mina, ¿no? Sí, 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 tiene, repito, mucha jerarquía, jugadores de mucho nivel. Al igual que 9, después lo vamos a ver. Sí. Sí, creo que son dos equipos que, a nivel de nombres, tienen jugadores muy importantes. Bueno, y el equipo del Corto Tevez, hablando de porteña, también que alterna buenas y malas, recibió al club esportivo Soardi, a un equipo que siempre es duro, que pelea y que, bueno, en condición de visitante, también sale a buscar los partidos, ¿no? Pero bueno. El club esportivo fue quien ganó acá a centro. Claro, claro. Sí. Pero ganaba, comenzaba ganando con gol de Toranzo allí, porteña 1 a 0, ¿no? Esta posibilidad que tenía, fíjate, vos iba pareado en la marca y finalmente convierte ante la salida del arquero. Para mí ahí falló el arquero en la salida, ¿no? Sí, por allí gana rápido, saca ventaja con velocidad y a Strada no lo puede retener y después define. Hay una chica ahí del arquero por allí un tanto. Aquí un golazo de Gianfranco Krens. Tremendo golazo. Fíjate, el primer palo cubría el palo del arquero, pero le pegó fuerte arriba, ¿eh? Claro, ese tipo de pelota cuando va justa arriba es muy difícil para el arquero porque está cubriendo abajo, por naturaleza. Sí. Sí, cuando va arriba bien puesta, generalmente termina en gol. Los dos goles fueron con una pelota filtrada y un pase largo, tanto el de porteña como vimos de esportivo. Uno por el callejón central que es el de porteña y el de Toranzo y el otro por el costado derecho, ¿no? Y mirá vos, ¿no? Como toma la última línea de esportivo muy adelantada, que es un equipo muy sólido en el fondo y una cancha que es mucho más acotada. Y ahora, así mismo lo tomó muy adelantado. Uno a uno, entonces, allí en porteña y el otro gran partido que, por lo menos en la previa lo decíamos con Pablo, hoy lo vamos a ver completo, ¿eh? Perfecto. Después del sorteo del bingo, que tendremos el primer sorteo del bingo solidario del básquetbol femenino de centro, vamos a tener el partido completo. Pero lo decíamos, a priori era el partido, nosotros creíamos que era el partido de la fecha. Sí, 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 venía el primero y el segundo, centro venía de ganar, también, era linda la expectativa que podíamos tener el domingo por la tarde, ¿sí? Que fue finalmente el único partido que se jugó el domingo, se iba a jugar San Jorge visitando Juniors, pero que también, bueno, tuvo la suspensión, ¿sí? Allí va con Cordero, Nelly, en Varela, Quinteros, Tevez, Lencina, Vázquez, Reynoso, Coppi, Sutrera y Godoy, ¿sí? Alacia, Sánchez, Bricio, Estelcaldo, Peralta, Tello, Martino, dos dirigidos por Quevedo. Varios cambios, variantes, por lo menos, como venía jugando centro, ¿no? Sí, porque, bueno, por la expulsión y por dengue incluso, ya no contó con Machado, que venía siendo el titular. Y tampoco contó con Astrici, que también con dengue, ¿no? Bueno, recordamos que ahí está nueve entonces, que tenía Torres en la valla, después sigue en este caso. Geminiani, ¿no? A ver, dale. Geminiani, Agustín Gaido, Peralta, Ravalo, Marcengo, Cabrera, allí dentro del grupo, ahí viene otra vez, sí. Bach, Mancilla, Volati y Quiroga. En el banco, Chávez, Andréo, Galancino, Camperi, Toulouse, Baira y Córdoba. Bueno, vamos a coincidir en algo, me parece que el más insultado del partido fue Volati cada vez que agarraba la pelota. Claro, y creo que una de las dos figuras que tú no, si no fue la figura de nueve, creo que... O sea, yo creo que del partido fue Blas Tevez, a mi punto de vista, ¿no? Sí. Creo que cortó mucho, robó, quitó, no generó faltas, que vimos por allí en lo contrario de nueve. Cortó con mucha falta y después vamos a ver el tema, no sé si decir polémico o no, pero para nosotros estaba claro que debió haberse expulsado Córdoba. Bueno, Gustavo me decía que estuvo en la edición y en la cámara que lo amonestó dos veces. Se ve que lo amonestó dos veces, tenía razón la gente de centro y nosotros también, que nos parecía que era así. Esta es la primera que le queda centro a Santiago Utrera, por arriba. Sí, esta es la primera. Bueno, nueve trató de aprovechar la velocidad y las bandas con salidas rápidas, en este caso. Esta de Volati es muy clarita. Sí, esta acá, y le pega mal, ¿no? Le pega mal. Le pega mal. Le pega con su pierna menos aves, pero le pega mal. Pero buscó eso, ¿no? Buscar las bandas, la salida con Quiroga o salida por Cabrera, buscándolo también, en este caso, a Volati, a espaldas de la última línea de centro, que le costó acomodarse al principio, que después, bueno, lo corrigió para el segundo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta, yo no veo dónde está la posición adelantada de Nelly, pero bueno, me parece que es muy finita. Es muy fina. Sí, no nos ayuda la posición de la cámara, ¿no? Pero es muy fina y reclama allí, por supuesto, todo centro también, ¿no? La posibilidad que tenía es filtrándose. Aquí en un intento de salida, cruzándola por abajo, no lo hizo bien nueve, y allí, en esta chance, que le queda finalmente a Reynoso, la pelota la cachetea, el arquero, y la pelota pega en la unión del palo y el ángulo, y se va aquí. El gran susto por el acto fallido de Cordero, ¿no? Claro, porque parecía una pelota controlada por el arquero, y después, bueno, se le termina escapando, se pasa de largo el uno, y bueno, después, lo que pasa es cuando el arquero por allí, decimos, se equivoca o cambia la dirección de la pelota, tanto en este caso la defensa como el ataque queda desarticulado. Sí. Ahí zafó centro, podemos decir, porque nueve nunca encontró la posibilidad de cabellar al arco. Ahí expulsado el colo a Antonino. Sí. Era el detalle del partido. Sí. Ayudante que estaba con la botellita de agua, lo expulsaron. Bueno, teniendo en cuenta que, bueno, también nueve, ya lo vamos a ver. Digamos que no tenía la autorización. No, 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 entró cuando estaba detenido el partido. Esta fue otra buena del centro que nos llegó, una pelota pasada, ¿no? Para lo que es el segundo tiempo, hablando de nueve, Julio Morteros, hay que hablar también de que arrancaba y rápidamente, bueno, va a tener también una expulsión, ¿no? Sí. En realidad, hablamos de Córdoba, pero también fue expulsado el colo de Ravalo, ¿no? Acá fue amonestado Córdoba por primera vez. Claro. Sí. Ahí está. Cuando quiere salir. Ahí fue inteligente Cordero. Sí, sí. Buscó la espalda del jugador y lo hizo amonestar. Y acá, esta falta de Ravalo, que estaba amonestado, amarilla más amarilla, es roja, ¿no? Hay una falta anterior a la de Ravalo, que creo que fue más falta que esta y que no amonestó el árbitro. Y en esta, sí, que si bien era una falta de amonestación, Ravalo. Sí, bueno, Ravalo... Disculpe, Abraham, creo que Ravalo no pensó que arrancaba el segundo tiempo, que estaba amonestado. No, y venía jugando al límite. Y venía jugando al límite. Llegó a destiempo a un par de ellas y, bueno, había sido perdonado. Y en esta, bueno, volvió a demostrar la amarilla, ¿no? Exactamente, exactamente. Allí va Volati, como te decías, empezó a hacer cargo del equipo. Recuerden que Córdoba tiene ya una amarilla, ¿no? Sí. ¿Para qué? Porque va a tener incidencia. Allí va una muy clarita y esta que era simplemente, no digo empujarla, pero ser certero. Esta es de Córdoba, me parece también, ¿eh? Aquí viene el penal. Sí. Sí, la situación de penal. Fíjese el árbitro. Y el árbitro. A ver. Levanta la amarilla. Y Córdoba estaba amonestado. Estuvo hablando de la protesta de la red porque, claro, sabían que Córdoba estaba amonestado. Sí, el banco también. El cuarto árbitro le informó también al banco de centro. Bueno, yo no entiendo por qué el árbitro, allí, ante la duda, porque, a ver, vos podés decir, a ver, tengo una duda, tengo... A ver, la gente de centro me está diciendo que tenés que pulsarlo. La de nueve iba desesperado, no lo amonestés porque estaba amonestado. Consulto con mis asistentes. Los asistentes a los costados... O el asistente los llama. Sí, no lo tenés atado, sí. Nosotros dos, sí. Listo. Ustedes dos, sí. Yo no. Ya está. Eso solucionaba el tema ahí. Sí, este en choque de Peralta con el jugador de nueve. Pero, en realidad, ahí cualquiera podría haber llamado al árbitro de los asistentes y decir, mirá, yo tengo una amarilla, vos qué tenés. Por lo menos. Yo hice intercomunicadores, hoy se hablan. Porque esto no se ve ahí. Y acá vamos a ver que el árbitro le saca la amonestación al arquero de nueve. Sí. Qué piñón que le metió a Torres. Torres se cayó como una bolsa. El árbitro... El árbitro no le... Convemecia saca, pero es una característica de los árbitros, ¿no? Pero no es que no lo toque, sino que no hay intención del árbitro pegarle un corto con la tarjeta. No sé. Lo que sí... Y encima, ¿sabes qué me puse a pensar? Que lo analizamos después. ¿Qué pretendió el arquero? Que lo echaran al árbitro por... O condicionar al árbitro. O condicionar al árbitro, no sé. Bueno. Pero bueno. Lo cierto es que... Tenemos que tener un par de minutos en cancha a la vuelta de Estelcalo, que es muy saludable futbolísticamente para un centro que a veces está inconexo. Tiene muchas jerarquías. Sabemos que Santiago puede agarrar una pelota y desequilibrar. Falto de fútbol. Hablando de Nutrera, ¿no? Claro. Con una lesión, con una pretemporada media, con dengue arriba y recuperándose, Santiago ha vuelto a hacer unos minutos. Bueno, eso es lo importante. Lo más importante que tuvo, en este caso, centro. Más allá del empate, creo que le sirvió este punto más a nueve, como terminó, con uno menos. Sí, sí. Y jugando, que a centro, que le queda un sabor agridulce. Pero bueno, lo importante es que empataron. Con estos resultados que se dieron, y bueno, falta un partido. ¿Cuándo se juega? Sí, la verdad que íbamos preguntando porque el domingo se suspendió. El lunes se volvió a suspender, que era lo más posible y factible que el lunes lloviera o que el clima no ayudara. Bueno. Ayer también se suspendió porque se iba a jugar. Ayer se volvió a suspender, algunas imágenes mostraban que la cancha no estaba en condiciones. Sí, está muy bien. Bueno, así que entendiendo que esta noche, 20, 22 horas, se estará jugando tu partida. Junior con San Jorge, que cierra la fecha. La cuarta fecha, recordamos que con estos resultados, nueve morteros tiene 10 puntos, el nueve Freire y centro tienen 7, Tiro tiene 6, Esportivo 5, Junior con un partido menos tiene 3, San Jorge, un partido menos tiene 2 y uno para Porteña. La próxima fecha, Esportivo, Tiro van a jugar. Nueve Freire con Junior, el gran clásico aquí en Brinkman, San Jorge centro y nueve morteros Porteña. Creo que el partido de la fecha será el clásico aquí en Brinkman, ¿no? Sí, 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 señor. Para nosotros totalmente. Sí, sí, yo creo que también. Para nosotros totalmente. Hay una región que también mira de reojos. Sí, sí, sí. Digo porque está uno de los escoltas, bueno, San Jorge depende de esta noche. El partido, yo creo que debería traerse algo de Suardi, porque creo que la victoria de nueve de Freire lo complica, sí, Esportivo sigue sumando y lo complica, creo que San Jorge deberá sumar en Suardi para ver qué pasa con las próximas fechas. Bien, gracias Pablo, muy amable. Ustedes, un placer. Vamos con las placas ya en la parte final, nos vamos del programa, como siempre vamos a ir con la información de servicio, tenemos farmacias de turno para ir repasando entonces en esta edición, como lo hacemos habitualmente, arrancamos el mes de abril, con lo cual entonces...